¿Sabías que el varicocele es la principal causa de molestias testiculares crónicas en hombres jóvenes y adultos? Esta condición afecta hasta el 15% de los hombres, especialmente entre los 15 y 35 años, siendo además una de las principales causas de infertilidad masculina. Te aconsejo que prestes mucha atención, porque identificar esta enfermedad a tiempo puede marcar una gran diferencia en tu calidad de vida, especialmente en tu vida sexual y reproductiva. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué es exactamente el varicocele y por qué puede afectar tu fertilidad? ¿Cómo identificar si tienes esta condición? ¿Y qué tan efectivos son los tratamientos actuales? Pues entonces quédate conmigo, porque responderé estas y otras preguntas a lo largo del video. Además, si te quedas hasta el final, te daré 3 consejos claves para prevenir la aparición y las complicaciones de esta enfermedad. ¡Empecemos! Hola a todos, soy el Dr. Yesid Cardoso, médico especialista en diagnóstico por imágenes. Y en mi práctica diaria, veo muchos pacientes con diagnósticos de varicocele, lo que me permite entender de primera mano el impacto que tiene esta condición sobre la salud y la calidad de vida de quienes lo padecen. Pero antes de empezar, quiero hacerte la pregunta del día. ¿Has tenido alguna vez molestias testiculares recurrentes o conoces a alguien que las haya tenido? Por favor, con toda confianza, déjame tu respuesta en la sección de comentarios porque estaré leyéndolos y respondiéndolos personalmente. Ahora sí, entrando en materia, ¿qué es el varicocele? El varicocele es una dilatación anormal de las venas del cordón espermático, la estructura que conecta los testículos con el resto del cuerpo. Para simplificarlo un poco, es como si las venas testiculares se convirtieran en várices, las cuales no permiten que la sangre fluya adecuadamente, acumulándose y provocando inflamación, incomodidad y en ocasiones dolor. Esta condición se presenta principalmente del lado izquierdo, debido a la anatomía específica de las venas testiculares, aunque también puede ocurrir en ambos lados, o raramente solo en el lado derecho. Popularmente, algunos lo llaman várices testiculares o simplemente várices en los testículos. Ahora que ya sabemos qué es el varicocele, veamos por qué ocurre exactamente. Normalmente, las venas testiculares llevan sangre de regreso, desde los testículos hacia el corazón. Sin embargo, en el varicocele, las válvulas de las venas testiculares fallan y no cumplen correctamente con su función, generando un retorno inadecuado y lento de la sangre. Esto provoca que las venas se dilaten, aumenten de tamaño y se acumulen como bolsas llenas de sangre, es decir, que se conviertan en venas varicosas. Este estancamiento de sangre genera varios problemas importantes. En primer lugar, incremento de la temperatura. Los testículos necesitan estar a una temperatura ligeramente inferior a la corporal para producir los espermatozoides adecuadamente. El varicocele, al aumentar esta temperatura, altera esta función, disminuyendo la calidad y cantidad de los espermatozoides y, por tanto, afectando directamente la fertilidad masculina. En segundo lugar, la hipoxia o falta de oxígeno en los testículos. La mala circulación hace que los tejidos reciban menos oxígeno del necesario, causando daño gradual de las células del tejido testicular. Y en tercer lugar, inflamación y el dolor testicular. La acumulación de sangre produce inflamación crónica que puede manifestarse como molestias constantes o intermitentes, una sensación de pesadez o incluso dolor intenso, especialmente después de esfuerzos físicos, largos periodos de pie o al final del día. Lo curioso es que muchos hombres toleran este dolor durante años, pensando que es algo normal. Pero como lo pueden ver, no lo es. Y además, es un problema potencialmente tratable. Síntomas del varicocele Ahora presta mucha atención, porque identificar estos síntomas a tiempo puede marcar una gran diferencia en tu calidad de vida. Dolor o molestias testiculares Generalmente es un dolor sordo, incómodo, que se acentúa al final del día o después de actividades físicas prolongadas. Puedes sentir una sensación de pesadez o incomodidad en el escroto, especialmente cuando llevas mucho tiempo de pie o sentado. Inflamación o aumento visible del escroto Es posible notar las venas dilatadas, con una apariencia parecida a una bolsa de gusanos en el escroto, especialmente en la posición de pie. Si alguna vez te hicieron el examen físico de ingreso al servicio militar y te palparon los testículos, pues esta sensación de bolsa de gusanos es lo que, repito, que corresponde a las venas testiculares dilatadas, es la que estaba buscando el médico del examen físico. Problemas de fertilidad Muchas veces el varicocele se diagnostica cuando una pareja tiene dificultades para concebir y se realizan exámenes para identificar posibles causas. Como lo dije antes, en el varicocele se puede observar disminución de la cantidad, calidad y movilidad de los espermatozoides, debido al efecto negativo sobre la producción espermática, proceso que denominamos espermatogénesis. Disminución del tamaño testicular o atrofia Aunque menos frecuente, algunos pacientes pueden notar una reducción leve en el tamaño del testículo afectado, debido al daño progresivo generado por la falta de oxigenación adecuada. Lo importante aquí es entender que no debes ignorar estos síntomas. El varicocele es más común de lo que piensas y su diagnóstico temprano mejora significativamente tu pronóstico y calidad de vida. Diagnóstico del varicocele Ahora hablemos del diagnóstico del varicocele. Cuando un paciente llega con sospecha de varicocele, el diagnóstico suele comenzar con una exploración física realizada por el médico, quien puede notar visualmente o al tacto las venas dilatadas o engrosadas en el escroto. Sin embargo, para confirmar el diagnóstico y evaluar con precisión la gravedad del varicocele, la técnica más confiable es la ecografía testicular con análisis Doppler. Un método diagnóstico no invasivo, seguro y sin dolor que permite visualizar claramente las venas y el flujo sanguíneo en los testículos. ¿Por qué es tan importante la ecografía Doppler? Primero, por su alta precisión diagnóstica. La ecografía Doppler detecta las venas dilatadas y evalúa el flujo sanguíneo, permitiendo clasificar la severidad del varicocele en grados, a saber, leve, moderado y severo. Segundo, la capacidad de evaluar en tiempo real. La ecografía Doppler permite observar si hay un flujo retrógrado o invertido con el esfuerzo, lo cual es característico del varicocele y permite determinar su grado de severidad, algo que no se puede realizar con ningún otro método diagnóstico. Tercero, orientación terapéutica. El resultado de la ecografía Doppler ayuda al urólogo a decidir cuál es el tratamiento más adecuado para cada caso, dependiendo de la severidad. Y cuarto, permite realizar seguimiento post-tratamiento. La ecografía Doppler es ideal para evaluar la evolución después del tratamiento o la cirugía. Es importante recalcar que no todos los varicocele requieren intervención inmediata. Sin embargo, cuando existe dolor persistente, problemas de fertilidad o alteraciones importantes en la calidad del semen, el diagnóstico temprano mediante la ecografía Doppler es crucial para la toma de decisiones oportunas y mejorar el pronóstico del paciente. Tratamiento del varicocele. El tratamiento del varicocele dependerá de la gravedad de los síntomas, la presencia de dolor y la afectación de la fertilidad. Podríamos dividir las opciones de tratamiento disponibles en dos grandes categorías, el manejo conservador y el tratamiento quirúrgico. Veamos en qué consisten. El manejo conservador está indicado en casos de varicocele leves, sin dolor ni problemas en la fertilidad. Consiste en la observación médica, cambios de hábitos de vida y monitoreo periódico con ecografía Doppler. Por otra parte, el tratamiento quirúrgico se recomienda cuando hay dolor significativo o afectación de la fertilidad. Como les digo, la mejor opción dependerá de la severidad del varicocele y los objetivos del paciente, especialmente en términos de fertilidad. Y como lo prometido es deuda, aquí tienes tres consejos claves para prevenir el varicocele y sus complicaciones. Primero, realizar autoexploraciones periódicas. Revisa tus testículos regularmente durante el baño para detectar cambios en el tamaño, dolor o sensación de pesadez. Si notas algo inusual, consulta con tu médico. Segundo, mantén una buena circulación sanguínea. Evita estar demasiado tiempo de pie o sentado sin moverte. Si tu trabajo lo exige, haz pausas para estirar las piernas. Además, practicar ejercicio moderado favorece la circulación y reduce la presión en las venas testiculares. Y tercero, cuida tu estilo de vida. Usa ropa interior cómoda que te brinde soporte sin comprimir en exceso. Mantén un peso saludable y evita levantar cargas pesadas sin la técnica adecuada, ya que esto puede aumentar la presión abdominal y agravar el varicocele. Siguiendo estos tres consejos, puede reducir el riesgo de complicaciones y mantener una buena salud testicular. Hasta aquí hemos visto qué es exactamente el varicocele, cómo identificar sus síntomas principales, especialmente el dolor testicular y su impacto en la fertilidad masculina. También destacamos la importancia crucial del diagnóstico temprano mediante la ecografía Doppler y revisamos las opciones de tratamiento disponibles. Finalmente, recuerda que lo más importante es la prevención y la consulta oportuna. Espero que este video haya sido útil para ti. Cuéntame en los comentarios qué otros temas sobre salud testicular o fertilidad masculina te gustaría que abordara en futuros videos. Estoy atento a tus sugerencias. Te leo en los comentarios. Te invito también a suscribirte al canal, a activar la campanita de notificaciones y a compartir este video con alguien a quien le pueda servir esta información. Recuerda, soy el Dr. Yesid Cardoso. Gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo video.